Ciencio, para todas las princesas Para enamorarte, voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así tan indormida podrás besarme Para enamorarte, voy a cantarte Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve, yo voy a cuidarte para enamorarte Porque tú eres todo lo que quiero, contigo me muero y por toda la vida serás lo primero Cuando te fuiste ya no pude más, si tú no estás solo sé que ya tú no te vas Y así contigo como el cielo y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo, yo solo sé que yo te quiero más para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así tan indormida podrás besarme Para enamorarte, yo voy a cantarte Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve, yo voy a cuidarte Para enamorarte, para enamorarte Para enamorarte Llegaste a mí, mi amor sincero Y para mí, tú vas primero Quédate aquí, que yo te quiero Serás feliz Siento que la verdad se me hizo fácil porque estás aquí Era razón, un consejo si eres mis ganas de vivir Y yo te amo, te amo, te quiero y espero que tú sientas lo mismo por mí Y así contigo como el cielo y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo, yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así tan indormida podrás besarme Para enamorarte Para enamorarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve, yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Para enamorarte Para enamorarte